hola qué tal bienvenido a esta serie de vídeos de timelapse del diseño y modelado de joyería con blender en esta ocasión trabajamos con este anillo que viene siendo bueno la diamante principal es un corazón tiene unos laterales y unas canastas muy sencillas pero como pueden ver son diferentes ha tomado quizá unos 15 20 minutos si no mal recuerdo y bueno espero que les guste los dejo con el timelapse yo soy alejandro álvarez y estás en xolotl estudio 3d chau chau y 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